... ¡Gracias! Salgo, dos, a la entra, entra y sal con ella, tres, por abajo, por abajo, callo, entra, cinco, sal, 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 apoyado, apoyado, bien, entra, pasa la mano adelante, y nos ponen con la actitud. Gira, gira, sin dejarla caer, otra vez, gira, sin dejarla caer, vamos, vamos, a recuperar, vamos, sigue, otra vez, sin dejarla caer, vamos, 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 sigue, 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 dos más, dos más. ¿Vale? Está aquí no un acelerón, acelera, al máximo, no, acelera al máximo sin dejarla caer. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video. 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 Yamanu.